Perfecto. Perfecto. Sí. Ahora Leticia, es tu tiempo, mi estimada. Bien, bueno. Buenas noches a todos. Bueno, aquí es la noche, son las 10 de la noche. Les agradezco por esta invitación, le agradezco a la profesora Carmen, a quien ya hemos tenido también y forma parte de la Malcolm Garvey University, del movimiento panafricanista, la cuarta internacional. Y bueno, quiero agradecerles a todos por la invitación y por, bueno, por hoy estar escuchando lo que voy a decirles o a comentarles lo que... Bueno, como dijo la profesora, yo soy coordinadora del movimiento panafricanista argentino y de la cuarta internacional a la cual pertenece el movimiento panafricanista argentino. Y hay un, bueno, una de las cuestiones por la que la profesora me invitó es para... porque hay una incógnita, ¿no? Hay un mito. Si en Argentina hay negros. Y sí, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos desde siempre. Yo traje aquí un PowerPoint que ya se los voy a mostrar para irles ilustrando. Argentina, bueno, como ustedes saben, es un país que se considera la Europa de Latinoamérica, por sus... no supuestamente, pero porque sí hay inmigrantes españoles, inmigrantes europeos, tanto españoles como italianos. También de otros países, pero más que nada españoles e italianos. Y nosotros siempre hemos sido invisibilizados por los gobiernos, por los gobiernos, por todos los gobiernos. Y ya venimos invisibilizados desde la época de la colonia. Desde la... desde la... desde que nos sacan de África y ahí se hace el tratado de esclavitud trasatlántico. Todos llegan al puerto de Buenos Aires. Parte de los esclavos llegan al puerto de Buenos Aires y de ahí se diseminan por todas las provincias de Argentina. Y una de las provincias, digamos, por la cual que recién comentaba Marcos que él había estado, que es la capital de Argentina, queda concentrado... Muchos de los... muchos de los esclavizados quedan concentrados en Buenos Aires. De ahí que, obviamente, se nos... se nos delegan varias funciones, tanto en el campo como... como de sirvientes. Y hemos sido invisibilizados desde... desde ese... desde esa época y que... y... y nos han querido eliminar también. Mandándonos a la... a la guerra... a las batallas de San Martín, Belgrano, Bolívar, O'Higgins... nos han... nos han querido eliminar. Eh... eh... pero todo esto tiene, ¿no? un... un contexto, un plan que... que era un plan para Latinoamérica, que Argentina lo... lo fue cumpliendo muy bien en cuanto al famoso blanqueamiento de... de... de Argentina. Eh... que solamente se iba a... desde aquella época, ya Sarmiento, yo aquí les voy a mostrar el PowerPoint, espero que me salga bien aquí, si aquí lo tengo. Eh... desde el momento... eh... ya de Sarmiento, Sarmiento era un prócerer sanjuanino, ¿no? de mi... de mi provincia, denominado el maestro de América, porque trajo las primeras docentes a Argentina y a San Juan, pero he aquí que era una persona, ¿no? con tintes, con pensamientos racistas. Eh... eh... racistas, xenófobos. Eh... y bueno, bueno, él lo... él lo que quería era... era... eh... blanquear también, eh... eh... la raza, purificar la raza. Eh... por eso se nos mandaba a los diferentes frentes de batalla, eh... con la excusa de que si nosotros íbamos, íbamos a luchar por nuestra libertad. O sea, nos prometían nuestra libertad si nosotros íbamos a luchar... cosa que es un poco incoherente, ¿no? Porque vos sabés que vas a la guerra y sabés que... que no vas a volver lo más seguro. O sea que no había libertad. No había tal libertad. Eh... acá yo les voy a mostrar el PowerPoint, eh... eh... bueno, eh... no sé si lo... si lo... si lo ven, ¿lo estoy haciendo bien? Eh... todavía no. ¿No se ve? Todavía no. Ay, 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 a ver... eh... Acá creo que es... a ver... ¿Ahí estaría? Todavía no. Todavía no. No, 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 a ver... Tienes que llamar a su hija. Tienes que llamar a su hija. Sí, me parece que... ¿Me están escuchando, no? Sí. Sí, sí, perdón, pensé que... ¿Tu programa está en español o en inglés? El programa... No, 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 está en español, está en español. ¿Tienes abajo compartir pantalla, cierto? Sí. ¿O arriba? A ver... Ah... Hay un botón que se llama compartir pantalla. Sí, ahí lo pongo. Perdón. Entonces, elegí... De los recuadritos que te salen, elegí el que dice pantalla 1. Bien, compartir pantalla. Pongo la pantalla ahí. Te salen varias y pones pantalla 1. Bien, a ver... Ahí lo estarán viendo o no, ¿no? Todavía no. Claro. Y llame a tu hija. Sí, sí. Sí, sí. Voy a tener que llamarla porque me parece que no... Eh... No estaría... Sí, hice lo que ella me dijo, pero... Me parece que no... Ay... Ay, Dios. Entonces... Perdonen. No se preocupen, no se preocupen. Eh, sí. Vení un cachito, por favor. Por favor. En este... Bueno, voy comentándoles un poquito. Eh... En este... Powerpoint, ustedes van a ver... Eh... Ahora... Ahora lo ponemos. Ahora... Ahí me vienen a auxiliar. Eh... Vení a auxiliarme por el Powerpoint. Ahí está. Como... Que no lo podía poner para que lo vea. Ahí. Ahora sí. Ahora sí. Ah, bien. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Bien. Y para... Y dónde se ponía aquí para... Para ver... Vas pasándolos todos. Para atrás, para atrás, para atrás. Ahí... Eh... No, a ver... Quiero la... Quiero el... El principio. Ahí. Ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bien. Bueno, en este... En este... Powerpoint, ustedes van a ver parte de lo que... Digamos, de lo que fue el blanqueamiento de la Argentina. Eh... Ese plan de blanqueamiento por el cual, eh... Se intentó eliminar a... A... A los africanos y africanos descendientes y también conjuntamente a los indígenas. Eh... Como yo les decía, Sarmiento era una persona... Si bien fue el prócer y está tomado hasta el día de la fecha como un prócer indiscutible e intachable. Sarmiento decía, somos europeos, tantas caras carbonizadas nos desmienten. Somos indígenas, sonrisas de desdén. Bueno, unas frases ahí bastante eh... Cenófobas. Él también dijo que dentro de diez años íbamos a tener que ir a ver negros al Brasil. Porque en Argentina ya no iban a quedar negros. Eh... Esto Sarmiento lo dijo en... En el libro Conflicto y armonías de las razas en América. Eh... Esta frase que está acá, no sé si ustedes las alcanzan a leer. Sí. Sí, está bien. Sí. Después tenemos a Juan Bautista Alberdi, otro prócer argentino que dijo, genes blancos superiores siempre resultarían dominantes sobre las razas inferiores. Por cuanto la incorporación de inmigrantes y su mezcla con los nativos conduciría al mejoramiento indefinido de la especie humana. Y otro, otro, otro punto muy importante y que no hay que dejar pasar. Eh... Fue que este plan de blanqueamiento de, de Alberdi, que también lo implementó Urquiza en la Constitución, en la, en la primera parte de la Constitución, que fue el artículo veinticinco, que hoy todavía sigue vigente en la Constitución Nacional, que dice el Gobierno Nacional fomentará la inmigración europea. Pura y exclusivamente. ¿Qué pasa? Que luego, de esa época, eh... El que siguió con ese blanqueamiento, ese plan de blanqueamiento, fue Domingo Faustino, eh... Perdón, fue eh... Domingo Perón, eh... Con la entrada de los nazis, después de la Segunda Guerra, nazis que se escaparon de la Segunda Guerra, y él los cobijó en la Argentina. Pero fue con un propósito, ¿no? Con ese propósito de seguir con ese plan de blanqueamiento. Eh... Nazis que se... Que se lograron detectar, por decirlo así, en Argentina. Josef Mengele, que todo el mundo lo conoce, que fue el ángel de la muerte. Llegó a Argentina en 1953, residió en Olivos y Vicente López, donde ejerció la medicina. Adolf Heisman, teniente coronel del ejército alemán, entró a Argentina en 1950 con pasaporte de la Cruz Roja. Sus últimas palabras antes de morir fueron, viva Alemania, viva Argentina, viva Austria. Y después tenemos Perón y Rodolfo Freude, amigo y secretario de Perón durante la Segunda Guerra Mundial. Freude ayudó a su padre, ahí no puedo ver bien el... Eh... Eh... A que... Eh... Ayudó a su padre que administraba el espionaje. Se hizo cargo de los fondos y... Y bueno, y cuando eso terminó, cuando la embajada cerró, eh... Eh... Él... Él se tuvo que ir. O sea que... Eh... Luego esto siguió con el golpe militar de... De... Videla y Macera. Eh... O sea que siempre hubo en la Argentina, eh... La idea y el... Y el cumplir un mandato que era, eh... Que Argentina fuera la Latinoamérica blanca. Pero qué pasa, que nosotros estábamos. Los africanos y africanos descendientes, estábamos y seguimos estando. ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos invisibilizados? Porque luego de todas estas guerras a las que nos mandaron como carne de cañón de San Martín, de Belgrano, eh... El cruce de los Andes. El cruce de los Andes se hizo por acá por... Pasó San Martín por San Juan y luego pasó por Mendoza. Y de ahí fue el cruce de los Andes. Y de ahí barrió con varios afrodescendientes. Tanto de San Juan, eh... Famoso Falucho, como de... Eh... Como de Mendoza. Y... Y era el ejército que... Que más soldados tenía. Era nuestro ejército, el ejército negro. Tenía más negros que blancos. Pero la idea era mandarlos de carne de cañón para poderlos eliminar fácilmente, al igual que los mandaron a la guerra del Paraguay. Y los descendientes de esos africanos esclavizados que fueron a las batallas se fueron dispersando por las diferentes provincias argentinas. Santiago del Estero, el norte, Jujuy, Salta, Formosa, el sur, eh... Tierra del Fuego, Santa Cruz, eh... Neuquén, Río Negro, eh... Córdoba, centro argentino, Córdoba. Tucumán, también, el norte, norte, norte centro, casi Tucumán, Catamarca, eh... Y Santiago del Estero, donde también se, eh... Aglomeraron, que es una de las provincias más viejas de la Argentina, también se aglomeraron ahí, en... En Santiago del Estero. Y se fueron a las periferias, se fueron al campo, se fueron a hacer su vida, y solamente se dedicaron, quizás, a... Tocar el tambor, bailar el candombo y mantener así su cultura de esa manera. Eh... Por eso esto quedó invisibilizado, porque tampoco, dentro de la cultura afrodescendiente, tampoco... Se hizo mucho en ese momento, hasta hace un par de años atrás, eh... Por salir, por ser visibles, por salir al mundo y decir, aquí... Hay negros en la Argentina y siempre los vivimos. No solamente porque pasaban del Uruguay a Buenos Aires, sino porque ya estábamos instalados. Pasa también que hay mucha gente que recién, hoy en día, eh... Está descubriendo que tiene raíces, eh... africanas. Que no lo sabía. Muchos de ellos también se mezclaron con los indígenas. O sea que también tenemos afroindígenas también. Eh... Pero, seguimos estando, somos una población muy numerosa. Muy numerosa. Somos casi el 80%, aunque el censo diga otra cosa. El último censo. Y cada vez somos más. Somos más porque también debido a la inmigración de nuestros hermanos de África, en estos últimos 10, 15 años, casi 20 años, desde los 90, han emigrado a la Argentina. Y... Y bueno, y han hecho su familia, han formado su familia. Eh... Que está acá y ellos son afroargentinos también. O sea que cada vez somos más. Eh... Acá les quiero comentar un poco, eh... Lo que es la cuarta internacional y el movimiento panafricanista. El movimiento panafricanista, eh... Se instala en la Argentina a partir del año pasado. Eh... En la dirección del doctora Wim Fuguea, que es la persona que sale a la izquierda. No sé cómo lo están viendo ustedes, a la izquierda. Eh... Autor del libro Afrofeminismo. Y el cartel que ven ustedes acá, eh... Que dice Malcom Garvey University. Es la universidad a la cual también pertenece la profesora Carmen Hutchinson. Donde... Eh... Se imparten, se enseñan las... Eh... La ideología, la filosofía panafricanista garveyista. Eh... Nuestro canal Juro África también. Es nuestro medio de comunicación y de difusión. Y... El movimiento panafricanista en... ¿Qué hace en este caso? ¿Qué hace? Eh... ¿Qué viene a hacer a la Argentina? Muchos se preguntan. ¿Qué viene a hacer un movimiento panafricanista acá? A instalar las ideas panafricanistas para la liberación del pueblo negro de Argentina. Eh... Hemos... Tenido muchos, eh... Muchos eventos, muchas actividades. Desde el año pasado. Yo les quería compartir, por ejemplo, el encuentro en Santiago del Estero. Eh... Que fue este año en... En... En el mes de... En el mes de... De... Febrero. Eh... Un encuentro con... Con... Con nuestros hermanos y gente allegada también, eh... Afrodescendiente. Eh... Tenemos nuestras clases que ahí ustedes podrán ver los cuadritos. Donde la profesora también ha impartido, eh... Clases los días domingos. Nuestra clase de formación de... De... De cuadros del movimiento panafricanista. Donde vamos tomando todos los domingos. Eh... Parte por parte vamos desglosando la filosofía del movimiento panafricanista. Eh... Eh... Su política. Su... Su... Su cultura. Y... Y esto... Eh... Esto surgió acá, eh... Justamente con respecto al 25 de mayo. Que acá en Argentina se feste... Se conmemora. Todos los años 25 de mayo de 1810. El nacimiento de la patria. En la cual nosotros, eh... Como negros somos tomados como un elemento folclórico. ¿No? Eh... Y no como un... Eh... No como sujetos políticos. Y se suceden muchas cosas en esa... En esa celebración. Esa celebración lleva muchos años. Eh... Haciendo, eh... Mostrando a... A... A la comunidad africana como... Eh... Simples vendedores de... De pastelitos. O sea, hay todo un mito, toda una historia alrededor del 25 de mayo de 1810 en Argentina. Eh... En el cual dice que nosotros vendíamos pastelitos, vendíamos mazamorra, vendíamos velas, pasábamos por las calles pregonando, gritando un pregón, vendiendo escobas. Eh... Pero jamás se nos tomó y se... Y... Y se nos dio nuestro lugar como realmente, eh... Hoy está pasando, eh... A raíz de ciertas investigaciones y de la visibilización de ciertos escritores que, eh... Ahora dicen y reconocen y saben que nosotros no vendíamos ni velas, ni vendíamos pastelitos calientes, ni vendíamos nada de esas cosas. O sea, nosotros habíamos ido a la guerra, al frente de batalla, a luchar por nuestra libertad. Y, bueno, este flyer fue una de esas, una... Una de estas, eh... 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 Controversias, ¿no? De... Veinticinco de mayo justo cae, veinticinco también de mayo, día de África. O sea que, por ahí, eh... Muchos afrodescendientes tendrían que decidir entre festejar el veinticinco de mayo de mil ochocientos diez, donde fuimos tomados como eh... Parte folclórica, o festejar el día de África, y decir quiénes realmente éramos nosotros acá, y quiénes somos nosotros acá en la Argentina, y qué papel cumplimos el veinticinco de mayo de esa fecha. Así es que fue muy controversial el tema. Eh... 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 Y... Lo que, bueno, eh... Esto fue parte también de una conferencia que se dio el ocho de junio, acá en San Juan. La primera conferencia eh... Afrodescendiente que se dio en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Arte de la Universidad de San Juan. Y, y bueno, se tocó el tema de la importancia del movimiento panafricanista para la liberación del pueblo africano y africano descendiente, o afrodescendiente. Eh... Exactamente tocando este tema, el tema de eh... De que la... De la negritud de la Argentina, de saberse y reconocerse negro, las personas que lo somos, y... Y de nuestra propia identidad, de nuestra propia ideología negra, que es la ideología panafricanista, que es la ideología de lucha, la verdadera ideología de liberación del pueblo negro. Eso es lo que hoy se está instalando en el movimiento panafricanista. Eh... Acá en Argentina, estamos en un proceso, ¿no? En un proceso de... 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 ¿Cómo se dice? Eh... Eh... Educación de nuestra gente, conocer nuestra historia, para saber por qué luchamos eh... Y por qué tenemos que luchar. Así es que, bueno, si ustedes... Ay, no sé, tienen alguna pregunta, que... Algo... Profe, no sé. Sí. Varias, varias. Leticia, ¿qué quiere decir Ujuru? Ujuru quiere decir libertad en lengua suajili. Ujuru. Ujuru. Y nosotros, en el movimiento panafricanista, siempre cuando saludamos o hay un... Ujuru. Libertad. Ok. Ajá. Hay algunos que dicen ayer, por ejemplo, en Brasil, hay unos compatriotas que dicen ayer, otros que... Nosotros decimos Ujuru. Por eso nuestro canal se llama Ujuru África. Ajá. 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 Bueno, ya sabemos algo de eso Agili, cómo se aprende aquí. Ajá. Ajá. ¿Me escuchan? Sí. 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 no es nada en especial digamos salió así pero no, no, no es nada en especial digamos, no hace alusión a ningún lenguaje en especial Pensé que tal vez tenía algún significado de alguna lucha o alguna razón pero no, entonces No, no, no pasa, viste muchas veces en los movimientos en los movimientos anarquistas suele pasar por ejemplo que se escribe algo y se escribe con K porque muchas veces se identifica la palabra anarquía o anarquistas en los movimientos urbanos con la K quizá por una cuestión de rebeldía con la K, pero no no responde a ningún lenguaje en particular digamos no, no Gracias Yo quisiera hacerte una pregunta Leticia bueno, usted nos dice que el movimiento panafricanista empieza a surgir de forma así fortaleciéndose hace un año pero no existen otros grupos digamos de afro argentinos que han estado haciendo trabajos de reivindicación Sí Sí, sí, sí existen grupos digamos no están unificados en un movimiento en particular existen grupos dentro de las provincias por ejemplo Córdoba Santa Fe en Buenos Aires mismo ¿Qué pasa? Aquí hay algo muy particular que suele pasar en muchas partes en muchos países que los movimientos africanos son cooptados por la parte política por la parte partidaria entonces por ejemplo responden a cierto color o partido político de turno entonces esto hace esto genera una división dentro de la de la comunidad negra toda porque no es nuestro no es nuestro pensamiento no es nuestra ideología afrocentrada son ideologías tomadas la ideología de Perón no es una ideología afrocentrada sin embargo tenemos hermanos negros peronistas o sea algo más contradictorio yo acabo de mostrar lo que lo que decía Perón o sea menos más fascista que esto o no sé o sea y qué pasa que se han ido separando hay en diferentes provincias gente que está trabajando gente que está activando en cuestión por ejemplo antropológica dentro de las universidades por ejemplo en Córdoba están haciendo un trabajo antropológico que consta de analizar restos para de afrodescendientes para ver de dónde de dónde vienen restos de esclavizados africanos para ver de dónde vienen y se está haciendo todo un trabajo junto con el centro de antropología en Córdoba en Buenos Aires se estila mucho como sale a nivel país porque Buenos Aires digamos es la capital de Argentina y de ahí sale todo para las provincias dentro de las de los de los dos partidos políticos que hay tanto oficialista como el contrario los dos tienen afrodescendientes en sus filas ¿no? las políticas públicas las famosas políticas públicas de repartir subsidios para afrodescendientes pero que no generan ningún pensamiento ninguna ideología no generan no generan una cohesión en la gente ¿qué pasa con esto? que estas políticas públicas no es que sean malas están aplicadas con una intención tanto un gobierno como el otro lo utilizan a nivel nación para poder separar fragmentar lo que es la unidad lo que puede llegar a ser la unidad de de un movimiento negro entonces no hay un movimiento negro propiamente dicho como lo puede haber en España que está el movimiento pana africanista como lo tuvieron ustedes en Puerto Rico en un momento también con el movimiento pana africanista no lo hay entonces se trabaja por separado y es muchas veces muy poco lo que nos llegamos a enterar los que los que no estamos metidos en esos grupos de las de las cosas que se puede que están haciendo hay que reconocer que esta lucha fue iniciada por por gente como por ejemplo Miriam Gómez Federico Pita Carlos Álvarez que empiezan digamos desde Buenos Aires que sería como quien dice la meca de la Argentina porque es la capital y de ahí se transporta todo a las provincias ellos empiezan la lucha pero empiezan una lucha pero ya cuando ven la necesidad del poder el gustito del poder se dividen y nosotros quedamos en el medio desprotegidos solamente los que están en esas filas están protegidos hasta cierto punto digamos dentro de ese poder gubernamental tanto nacional como provincial pero queda ahí el tema digamos ahora se está haciendo por ejemplo se está luchando por la por una porque las provincias adhieran a una ley donde se enseñe la historia negra la historia afro-argentina la historia de los negros en argentina pero esa historia que se va a enseñar o que se pretende visibilizar no va a ser no va a decir que Sarmiento era racista no lo va a decir no va a decir que San Martín llevó a nuestros ancestros a nuestro de carne de cañón no lo va a decir entonces hasta qué punto esa ley de educación que se quiere que se pretende que todas las provincias se adhieran porque aquí las provincias son autónomas San Juan todavía no se adhiere a esa ley o sea que no la pone en práctica todavía pero en las provincias donde se ha puesto en práctica que son muy pocas no se enseña la totalidad o sea sigue siendo una historia tapada y si bien es un trabajo que ha llevado su tiempo por parte de organizaciones como el 8M por ejemplo el 8N perdón como 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 el como el movimiento de la diáspora de AFAR donde su presidente Federico Pita que hoy es el el director del INADI en Argentina es un organismo que se que se dedica a todo el tema de discriminación y discriminación racial derechos humanos y demás no o sea queda vacío aquí hay hay un hueco que hay que llenar y que y que ese hueco que hay que llenar educativo y social en general en nuestra gente es el el hueco ideológico porque no se sigue una ideología no se sigue la ideología panafricanista ni ninguna otra o sea la gente está dividida por peronistas y no peronistas o progresistas o de derechas o de izquierdas y muchas veces se cree el mito de que los negros tenemos que pertenecer a los partidos de izquierda y no es así entonces hay una cuestión ahí de identidad que juega mucho con esto del saber ubicarse en el en el en la ideología en el en el en el lugar que nos corresponde por la falta de conocimiento de la historia esta ley no va a dar a conocer toda nuestra historia y es ahí donde el movimiento panafricanista también tiene que estar si bien como dice la profesora no han habido otros organismos sí pero se hace muy por arriba no tocan el tema a fondo es como para aplacar como para decir sí estuvimos acá ahora hace un par de un par de años que ahora desde el año pasado hasta ahora explota la noticia de María Remedios del Valle una mujer afrodescendiente que había estado en las filas de Belgrano tomada como la madre de la patria pero también hubieron otras pero todo esto sale a conveniencia de un de de sucesos que van saliendo como por ejemplo el auge del feminismo en todo el mundo el auge de querer asentar eso con con María Remedios del Valle que que si bien está ella pero también hubieron otras y hubieron otros negros también se la toma de referencia a ella solamente entonces en los libros va a decir Remedios del Valle y los que nuestros hijos van a conocer va a ser Remedios del Valle y que aquí en Argentina si hubo negros y que o sea es todo muy por arriba el trabajo que se hace no es en profundidad es muy políticamente correcto para lo que realmente tendría que ser más en profundidad y ahondar más en el tema de quiénes éramos nosotros realmente y quiénes somos nosotros qué papel cumplimos en el crecimiento del país porque nosotros hemos hecho mucho por el crecimiento y lo seguimos haciendo por el crecimiento de Argentina tanto político cultural económico somos muy importantes en ese aspecto somos muy importantes no sé si alguien más antes de que alguien más porque es que no usted puede sacar esto para poder ver si alguien levantó la mano o algo así ahí está perfecto nadie ha levantado la mano yo tengo dos preguntitas cuántas provincias hay en Argentina y dónde y si hay si existe una provincia donde están concentrados las las personas africanas o afrodescendientes bien provincias hay 24 provincias en Argentina sí 24 provincias yo ya veo como que esto me lo enseñó en la primaria yo veo como que entre 23 y 24 nada más sí hay 24 y la mayor concentración se suponía que estaba en Buenos Aires por ser digamos la provincia que está al lado la provincia Puerto pero en el se se descubrió se descubrió que en Santiago del Estero que está al norte que es una provincia bastante grande también y es la más vieja de de Argentina es la provincia la primer fundada de Argentina ahí también está la mayor concentración de 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 africanos y africanos descendientes en en Santiago del Estero después le sigue Tucumán después le sigue Santa Fe Catamarca después va en mayor en en menor medida San Juan la zona Cuyo que sería San Juan Mendoza La Rioja y San Luis que somos las provincias casi cordilleranas y después tenemos al norte Salta Jujuy Noreste tenemos Formosa Chaco donde ya ahí también se se mezclan con los pueblos indígenas Huichí Coms y después seguimos para este lado casi para Buenos Aires Norte Sur Este claro el noreste un poco para este lado y ya tenemos corrientes las provincias de la Mesopotamia misiones corrientes entre ríos y pero donde hay mayor concentración Buenos Aires y Santiago del Estero me parece muy perdón colegas no los oigo hoy Luis Luis ahorita una pregunta siguiendo a esto si existen tantas personas africanas y afrodescendientes en tantas provincias de Argentina me estoy preguntando yo será bueno aparte del blanqueamiento que sabemos que no solo fue Argentina sino todos los países latinoamericanos se pusieron en ese proyecto será por la mezcla que se dio entre los grupos étnicos que por el racismo digamos usted en Costa Rica si usted no se identifica como una persona afro usted podría ser una mestiza así que me pregunto si esa será la razón por la cual más en Argentina se llenan la boca de decir que no hay personas afro porque muchos de ellos por el colorismo prefieren identificarse con el grupo hegemónico me pregunto exacto exacto pasa que esto esto esta mezcla justamente que usted nombra de 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 que nos mezclamos con con los pueblos originarios y de ahí un poco también se fue perdiendo se fueron por por cuestión de integración por cuestión de integración la integración hizo que se perdieran casi dos culturas la africana y la indígena porque hoy en día por ejemplo tenemos y ya por decir hoy en día por decir en esta época ya tenemos gente que es afroindígena que uno quizás la ve y dice tiene rasgo de negro pero a la misma vez tiene el pelo lacio porque el indígena tiene su pelo lacio el indígena autóctono tiene el pelo lacio negro pesado claro y a la vez y eso pasa eso pasa que por la integración se fue perdiendo un poco eso y al estar tan metidos en el digamos en el campo de cada provincia como decimos acá campo adentro no estaban en las ciudades o en las capitales donde uno los podía ver en el interior estoy hablando en Buenos Aires no en Buenos Aires era más era más común pero en el interior pasó eso por eso se dice que no acá se disolvió porque también a los indígenas mandaron a las guerras del Paraguay las mandaron con San Martín los mandaron el plan era eliminar los dos indígenas y negros y los que quedaron se se unieron negro con indígena negro con negro pero se fueron al campo pero se fueron más allá campo adentro entonces ya siguieron su vida ahí su cultura y se no se perdieron es como que se fumaron y eso les vino de 10 a todos los gobiernos que han pasado porque nadie los veía entonces cuando vos venís a la Argentina lo único que ves vos te parás en Buenos Aires gente blanca gente blanca y si ves un negro es porque está vendiendo algo y capaz que ese negro es argentino también y eso 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 pasó y otra cosa que por el colorismo también y y en parte por la por la falta de de autoestima porque en esto juega mucho también la falta de autoestima eh plancharse el pelo teñirse el pelo para parecer más blanco eh planchárselo para que no te digan cosas esas pequeñas cosas que que parecen que no juegan pero si juegan un papel muy importante en el en el autorreconocimiento de la persona del del negro ¿no? eh el para poder ser integrado para poder ser aceptado y que no te digan tenés pelo de de esto tenés el pelo del otro siempre parecés despeinada eh peinate o mira lo que parecés entonces todo eso ha hecho también que se vaya perdiendo nuestra cultura nuestra cultura afro ¿no? eh se 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 vaya perdiendo ojo blanqueamiento eh cremitas para blanquearse esas esas cosas que parecen insignificantes ¿no? han sido muy importantes muy importantes porque eso ha hecho que eh hoy en día quizás uno ve a alguien por la calle y quizás sea negro y uno no lo reconozca porque el el hecho de quererse sentir integrado pero ¿por qué? por la falta de conocimiento de la historia porque nuestros padres abuelos tíos ellos en parte yo entiendo entiendo y y puedo suponer que por una cuestión de que no suframos los mismos eh la la misma discriminación y el mismo maltrato hacia nuestra persona que ellos sufrieron nos han ido tratando de eh camuflar de todas maneras hasta que bueno hay una generación que ha dicho no basta yo tengo el pelo así yo soy así y eso acá en Argentina ha pasado mucho nosotros en el en el movimiento panafricanista argentino una de nuestras de nuestras de nuestras militantes que está ahí que es de Corrientes de la provincia de Corrientes ella nos contaba que el padre a los 60 años se enteró que era afrodescendiente 60 años o sea que ahí en eso en esa parte de su vida entre que nació y los 60 algo pasó hubo una transición en la que no pudo ser él sí tocaba el tambor todo pero a lo mejor lo tocaba porque todos lo tocaban porque en la familia todos tocaban el tambor hasta que él se dio cuenta que era afrodescendiente porque además estaba casado con una persona indígena pero él dijo me entero que tengo afrodescendencia 60 años entonces ahí hay ahí hay una historia que hay que cubrir tanto psicológica emocionalmente para que nuestra nuestra cultura no se siga perdiendo y que no sigan diciendo que no hay negros porque por ejemplo con esto que con esta polémica que se levantó para el mundial de que si por qué no había negros en la selección argentina y yo después descubro que no había negros en la selección argentina porque simplemente no los quieren llamar porque tenemos jugadores negros los cuales también han sufrido insultos al igual que Vinicius que fue en España nada más que como fue Europa quizás fue explotó más pero descubro investigo y descubro que tenemos jugadores nigerianos en equipos argentinos de primera ¿no? que juegan en primera y no han sido nunca llamados y que son excelentes goleadores excelentes delanteros excelentes punteros excelentes arqueros y simplemente no fueron convocados y que tienen la ciudadanía argentina porque no te dejan jugar si vos no tenés la ciudadanía o sea que ahí hay una una cuestión que se tapa y que no que estas políticas públicas que se largan ¿no? como como lanzas no cubren eso no cubren el conocimiento no cubren la historia no cubren no lo cubren no lo van a cubrir nunca nunca porque es algo que no conviene saber el jugador decía que él todos los domingos él jugaba en el equipo de San Lorenzo que es un equipo acá de primera ¿no? todos los domingos cuando él salía a jugar se tenía se tenía que aguantar todos los insultos de la hinchada argentina volve a tu país mono negro esto negro el otro y eso la prensa argentina no lo dice pero sí se hace eco de lo de lo de Vinicius de España y explota todo y todos se quejan y todos y acá pasa lo mismo nada más que acá no se muestra entonces ahí seguimos tapando y seguimos reivindicando a la Argentina blanca ¿no? la Argentina que acá no hay racismo que acá somos todos blancos pero qué bueno pero que no hay racismo si viene un negro lo recibimos bien y ellos también ya tienen su familia acá ellos han hecho su familia han formado su familia entonces ya también se se perdón se entonces ya también eso 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 juega juega un papel importante ¿no? porque si bien ellos están casados con mujeres blancas ellos siguen manteniendo su cultura la siguen manteniendo ellos no les planchan el pelo a sus hijos no está bien ya estamos en otra época pero todavía se sigue haciendo hay gente que lo sigue haciendo y en parte también un poco digamos se ha perdido eso la visibilización de la de nosotros por esa cuestión de integración por el aspecto físico por la parte física vamos a ver Luis y después Joana hola Leticia buenas noches muchas gracias por el espacio y por acercarnos a esta realidad que no sé me parece muy complejo dar como un comentario o algo así algo más allá porque efectivamente sería una persona más del montón que no es que crea en una Argentina blanca con diversidad multicultural y demás sino que es que esos el conocimiento mediático el conocimiento también en textos ¿verdad? que uno no ve más allá entonces vivimos con ese sesgo ¿verdad? colonizador con ese sesgo eurocéntrico que limita las posibilidades del conocimiento no obstante esto no quiere decir que no nos podamos abrir ¿verdad? a nuevos espacios como lo son estos y que es la importancia me parece relevante como todo este recorrido histórico como hay como hay toda una violencia sistémica y que todavía aún prevalece porque de una u otra forma a pesar de donde me situo yo en el contexto centroamericano creo que sí se va a pesar de que persisten las discriminaciones si hay un reconocimiento por los pueblos indígenas si hay un reconocimiento por las personas afrocaribeñas personas negras y no no está como ese esa esa invisibilización o esa negación de esa multiculturalidad como me parece que sí está en Argentina ¿verdad? como que está bien marcado y definido y me parece sumamente interesante que hoy o sea que hoy no sé cómo será en la mayoría de la población si solo serán los espacios académicos que se sigan reproduciendo esta violencia sistémica e histórica me gustaría saber dónde hay realmente rupturas esa sería como una pregunta número uno ¿dónde se han dado esas rupturas de decir no es que somos un país una nación que es multicultural en muchas muchas otras formas ¿verdad? que no existe un único grupo de personas ¿verdad? que está muy racializada eso por un lado y por otro creo que en la historia se nos ha negado e invisibilizado hechos creo que siempre sale mucho a la luz el tema de la segunda guerra ¿verdad? la segunda guerra es como como a veces se vuelve un poco reiterativo y aquí en América Latina tenemos hechos muy fuertes de genocidios por ejemplo en Guatemala ¿verdad? con poblaciones indígenas no ha sucedido esto así en Argentina no ha habido como esta situación porque usted nos cuenta cómo hubo estrategias de sobrevivencia cómo las personas fueron agrupándose en otros por un sentido de identidad y sobrevivencia pero no no se dio bueno me imagino que en tema la dictadura un tema de genocidio muy fuerte que sea como necesario visibilizar en términos de derechos humanos que desconozco buenas noches ¿cómo estás? sí en realidad lo que lo que se ha tratado acá siempre la historia argentina es de tapar en la historia la historia argentina es muy particular porque y los historiadores que le escribieron también son muy particulares porque siempre lo que se ha tratado en la historia argentina es de contar las batallas o sea te lo digo así muy didácticamente de contar las batallas de liberación San Martín el libertador de América Belgrano creador de la bandera o sea nunca se contó más allá siempre se ha tratado de enaltecer y engrandecer a estos próceres que cuando la historia te los cuenta y cuando vos sos chico que vas a primaria o secundaria como dicen allá kinder en esos grados de escolaridad lo único que sabes es que es lo básico que fulano de tal fue a la guerra que el otro que el otro listo y el himno ya está y el himno a cada prócer nunca se ha hecho este trabajo de investigación que si bien lo iniciaron investigadores historiadores blancos pero también fue porque nosotros en nuestra parte como negros nunca tampoco escribimos nuestra historia entonces siempre hemos estado con el silencio avalando esa historia eurocéntrica que escribe el blanco como si vos le preguntas por ejemplo a un indígena que dijo la historia de Cristóbal Colón yo te puedo asegurar que te va a decir que fue un asesino si vos le preguntas a alguien acá en la Argentina quien fue Cristóbal Colón descubrió América porque llegó y los indios lo recibieron con los brazos abiertos o sea es una es una cuestión de de tergiversación de la historia y eso es lo que han hecho con la tergiversación de la historia en cuanto al descubrimiento de América descubrimiento que ya está la llegada de Colón y nosotros dentro de esa historia y porque nunca ha habido una como vos dices nunca ha habido un levantamiento nunca ha habido como en otros países que se conoce el levantamiento indígena o en México con 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 los indígenas de Chiapas ¿no es cierto? el ejército zapatista y demás porque además más de que se los eliminaron quedó una población muy como quien dice muy aletargada muy muy sumisa muy tranquila y al estar en los alrededores por decirlo así ¿no? dentro de las provincias pero en los alrededores se dedicaron a hacer su vida y quizás a combatir pero desde la supervivencia y no digamos desde la supervivencia de lo económico de revivir la cultura por ahí como decía recién tocando un tambor o reivindicando la Pachamama junto con el no de lucha porque eran estaba ya poblado de europeos que indirectamente los fueron corriendo y nosotros también nos fuimos corriendo entonces si no contamos nosotros nuestra historia como negros la cuentan los otros y cuentan lo que no es y la mitad de lo que lo que no es y la mitad encima como lo van a hacer ahora por ejemplo con esto con esta ley nunca la historia completa eso también es en parte como quien dice haciendo un mea culpa y criticando también ¿no? a a nuestra gente a nosotros de no escribir nuestra historia para que realmente se sepa que lo que pasó pero perdón noticia pero a diferencia bueno desconociendo también la historia de otros países latinoamericanos y en este caso del cono sur yo diría más bien que el proceso de racismo pudo haber sido bueno ha sido fuerte en toda Latinoamérica pero Argentina tiene una particularidad mucho más grande y eso ha sido tan fuerte que supo llegarle tanto a la a la colectividad a la conciencia de grupo que lo desarticuló por completo es lo que veo yo un proceso muy fuerte muy violento que no necesariamente se expresó en todos los demás países exactamente exactamente vos lo has dicho lo desarticuló como hemos visto recién la llegada de los nazis a la Argentina no fue no fue poca cosa la llegada de los nazis a la Argentina la vigencia todavía del artículo 25 en la constitución o sea fíjate vos lo contradictorio mientras te están dando políticas públicas para los afrodescendientes por el otro lado no te quitan el artículo 25 que fomenta que dice que el gobierno nacional fomentará la inmigración europea y por el otro lado nos quieren visibilizar o sea ¿qué quieren? decidanse o nos visibilizan o no o sacan ese artículo o sea fue muy fue muy duro como vos lo has dicho fue muy fuerte fue muy fuerte porque no había tampoco un movimiento de lucha negra que cohesionar esa fuerza entre entre todos los negros de todo el país y saliera a luchar por la visibilización porque cuando vos tenés tenés un conjunto de gente con las mismas ideas porque las ideas de liberación las tenemos todos en la Argentina todos los negros las tenemos no la hemos perdido pero ¿qué pasa? uno tiene esta ideología el otro se confundió con esta otra el otro la falta de un lineamiento de una dirección ideológica hace que cuando venga otra idea cuando entra otra idea a nivel político al país desarticula lo explota entonces no te queda otra que bueno decís vos al tener esa inseguridad ideológica de identidad vos decís bueno listo me voy para la izquierda el otro se va para el otro el otro se va para el progre el otro se va y así desarticulan esa lucha por eso vos ves por ejemplo como decís que fue muy fuerte porque no había una cohesión entre la gente negra y no había una ideología propiamente dicha a seguir un lineamiento a seguir ideológico no es lo mismo que pasó por darte un ejemplo en Estados Unidos o en Brasil o en Uruguay en Uruguay estuvo el partido autóctono negro que era panafricanista con políticos negros los cuales también participaron en el congreso de Harlem de Marcus Garvey fíjate vos Uruguay lo tenemos al lado nosotros cruzamos el río de la plata y lo tenemos ahí dos horas tres horas y ellos si tenían y no era porque si había mucho más negros simplemente porque porque tenían una idea en común que hoy no la tienen fíjate vos hoy no la tienen hoy está eso desarticulado hoy unos son de izquierda hoy unos son del están con el gobierno otros están con esto otros están con el otro pero la tuvieron la tuvieron y encaminaron esa idea para que Uruguay tuviera su ideología panafricanista pero acá no la hubo acá no la hubo porque no hubo unión entonces cuando no hay unión cualquiera te explota desde afuera y genera eso genera la dispersión y la falta de identidad y ya todo eso se va diluyendo diluye la lucha por eso vos ves que acá ha sido está todo separado nada más desde un carácter simbólico y a propósito del fútbol Uruguay se ha tenido representante de jugadores negros me parece ahí está claro claro jugadores negros los ha tenido y y los tiene en su fila y y nosotros acá eh también en en el 40 en el 50 hemos tenido un jugador fue uno de los pocos que jugó en la selección no recuerdo ahora su nombre pero fue uno de los pocos que jugó en la selección pero fue ese nada más y quedó en el olvido porque está ese racismo estructural que 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 hace que la Argentina sea o sea eh alguien que a vos te pregunte la Argentina es racista sí es racista la Argentina el argentino es racista el argentino blanco es racista porque el que no se llama el que no es de apellido Chipoletti es de apellido Bonavena es de apellido todos apellidos italianos o apellidos húngaros o apellidos o sea todavía está arraigado en la conciencia del argentino la idea europea y aunque por más que estemos nosotros y estamos débil de ideología vamos a seguir estando ahí para bailar solamente y nada más para manifestarnos cuando maten a un compañero como pasó que mataron a un compañero que él era uruguayo pero estaba viviendo en Argentina eh un caso como se dice acá en Argentina de gatillo fácil que hoy se reabre la causa hace 20 años atrás año 90 eh pero todo queda así todo queda en un elemento folclórico que se que vuelve en las épocas festivas día de África el 8N día del afroargentino día de la mujer y después de ahí desaparece pero por una falta de identidad ideológica no así como pasa en Brasil como pasa no Argentina es particular en eso por eso vos ves que es tan pronunciado el racismo pero también por eso te digo por nuestra culpa eh por nuestra falta de responsabilidad de salir a visibilizarnos y no tener que estar esperando que el gobierno nos visibilice eso es muy importante porque en muchos países pasa que no puedo hacer esto hay que el gobierno que no me ve no importa no importa no no hay un una sede del del movimiento afro la armemos no esperemos la directiva de no es cierto Marcus Garvey la profesora siempre lo lo dice también la profesora Carmen que decía Marcus Garvey si no existe he de crearlo y eso todavía en la conciencia del afro argentino todavía no existe todavía no es no está interiorizado por eso vos ves lo que ves eh esto no eh tan tan fuerte el racismo estructural tan tan pronunciado ¿por qué? por eso por una falta de cohesión de los propios negros Ana y después hay una compañera que dejó un una una pregunta en el chat Johanna es que bueno vieras que bueno primero agradecer por el espacio porque la verdad que estoy aprendiendo mucho y está muy muy bonito y muy interesante entonces dale muchas gracias por el tiempo y bueno vieras que yo estoy haciendo mi investigación para este curso sobre la brecha salarial racial entonces ahorita que estamos hablando digamos del fútbol me como que me genera como que también va mucho por ahí porque por ejemplo esa es una brecha que se ve digamos en la Argentina como esa brecha salarial bueno no salarial sino laboral racial entonces digamos como que no sé si tal vez como que me podría ayudar como con no sé si como con más ejemplos o como para entender un poco digamos porque era algo que yo ni siquiera lo había pensado digamos cuando estaba haciendo el trabajo yo estaba pensando solo como en el salario que digamos que sí sí hay como una brecha bastante bastante distinguida pero ya ahorita que usted lo estaba mencionando como también pensar en esas otras brechas laborales que tal vez a uno ni se le pasan por la mente y que sí están digamos que muy marcadas en el territorio o que sí están muy marcadas a nivel laboral entonces no sé si tal vez como que me puede ayudar como un poco como eso porque sí me interesó mucho como el tema y tal vez como para abordarlo luego ya yo como en la investigación como más a fondo digamos pero tal vez como como si no sé como si me pudiese explicar como algún otro ejemplo igual como este del fútbol pero así como a nivel laboral porque la verdad es que aún o sea yo ni lo pensaba sinceramente y a nivel laboral mira a nivel laboral en Argentina también juega mucho el tema racismo porque acá por ejemplo en la comunidad haitiana hay una compañera también que es abogada y que ella también sufre digamos el esa discriminación a pesar de tener un título ¿no? sufre esa discriminación laboral de de quizás no ser tomada por por cliente por gente que necesita su asesoramiento acá yo te puedo decir que los que han tenido digamos en cierta forma suerte en cuanto a la brecha laboral y conseguir trabajo en Argentina han sido los músicos negros que vienen de otros países por ejemplo cubanos aquí en San Juan tenemos muchos profesores trabajando en la universidad en la facultad de filosofía en la parte de la escuela de música que pertenece a la facultad de filosofía músicos cubanos músicos venezolanos que son africanos descendientes ellos tienen trabajo pero ellos digamos porque tienen un título pero no se da así en el caso de de otros hermanos que no tienen un título que tienen que estar vendiendo en la calle porque no son tomados laboralmente no hay una una ley no hay una oportunidad como se ha hecho te pongo un ejemplo acá en Argentina una ley para que en cada oficina pública se tome por ejemplo una persona del LGTB bueno acá con los negros no hay eso pero con el LGTB sí entonces vos vas a alguna oficina pública y sí ves una persona trans una persona pero no ves un negro no sé no o sea que si vos quizás venís con un título sí puede que tengas trabajo pero si no venís con un título olvídate tenés que terminar siendo o taxista o vender en la calle o o engancharte por ahí en algún lado por ejemplo mira te doy un ejemplo muy cercano mi tío el hermano de mi papá que vivía ya fallecido vivía en Moreno en Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires él no tenía ningún título y qué terminó haciendo y bueno él era árbitro de fútbol pero de los partiditos así locales de la localidad digamos no hay una situación laboral que vos digas bueno el hermano la va a pasar bien no va a ganar bien aunque no tenga título o por sus actitudes ya sea para para el comercio para bueno la va a pasar bien va a tener su 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 buen sueldo quizás su su protección social con obra social eso no lo hay acá en Argentina acá decimos te la terminás rebuscando en alguna changa en alguna por ahí hoy necesita la vecina que te limpie en el patio y vais a lo limpiar o trabajo de jardinería o veo qué hago o hoy me salió pintar una casa es complicado es complicado de por sí Argentina es un país inestable económicamente para todo para el argentino común promedio es complicado a nivel económico muchísimo tenés un peso argentino con devaluación todos los días de la vida quizás el peso mexicano vale más que el nuestro tenés una situación laboral en general mala y te imaginas más para nuestros hermanos peor si no tienen un título o si no tienen cómo rebuscársela peor tenemos hermanos que están durmiendo en la calle por falta laboral que terminan sumidos en vicios como drogas alcohol terminan durmiendo en plazas no siendo asistido por ahí siendo asistido como se puede por gente o por organizaciones gente que se organiza se entera y los ayuda pero es complicada la situación porque ya de por sí es un país económicamente complicado donde vos todos los días sobrevivís con decirte que acá los hermanos de Senegal después de la pandemia se fueron hermanos de Venezuela africanos se fueron de Argentina partieron a España partieron volvieron a Venezuela o se fueron a Colombia o se fueron a Chile digamos que en general no es rentable y si y si nos trasladamos si lo trasladamos eso a la a la comunidad africana afrodescendiente tampoco tampoco te repito si no tenés un título es muy difícil que puedas pasarla bien económicamente como como negro ¿no? como africano afrodescendiente es muy difícil te voy a leer lo que escribió la compañera que tiene un bebé y dice que está ahí mucho ruido ahí estás Lady puedes hacerle la pregunta ahí estás hola muchas gracias por su tiempo igualmente mis compañeras compañeros yo quisiera saber un poco sobre si el movimiento trabaja de alguna forma estrategias con la niñez en temas de identidad y lo digo y abro paréntesis no porque el movimiento como tal tenga que ser una solución ante todo como al feminismo igual le achacan ¿verdad? y las feministas ya tienen solución para eso para aquello no es que esté esperando que el movimiento pues lo tenga para todo pero sí me gustaría saber porque como trabajo en educación y veo justamente cómo hay temas de estereotipos que afectan desde edades tempranas golpeando a la niñez en temas de autoestima de autopercepción que impactan negativamente en la identidad hasta que la persona es adulta e incluso se postergan durante toda una vida temas del pelo que me llamó fuertemente la atención quería saber si hay alguna forma de trabajo con la niñez muchas gracias bueno hola Leidy muchas gracias sí mirá por ejemplo nosotros ahora desde el movimiento panafricanista estamos en un proceso de documentación digamos de información de documentarnos documentar a nuestra gente informar a nuestra gente sobre la historia negra perdón sobre la historia negra sobre nuestra historia y en eso tocamos el tema que vos justamente estás diciendo hay una organización que una de nuestras compañeras está en esa organización que parte del que se llama madres crianzas madres con crianzas afro ellos lo abordan desde otro punto digamos nosotros lo abordamos desde el punto del de reconocerse negro porque en esto Leidy yo te voy a decir algo juega juega mucho hoy en día la narrativa juega mucho el discurso vos me dices la percepción primero que nada muchas veces se dice bueno me percibo negro quizás soy negro y me meto a ver acá a ver si soy negro y concuerdo si no me meto con los noruegos a ver si soy noruego acá hay una cosa que es muy puntual digamos acá se es o no se es se siente o no se siente la negritud se siente o no hay negros que no se sienten negros hay negros que no se sienten negros y hay negros que si nos sentimos negros y que nos reconocemos negros desde el momento vos como madre te doy un ejemplo te reconoces negra es a partir de ahí donde vos le vas a enseñar a tu hijo desde desde la desde la autoestima desde la autoestima y no desde la victimización porque acá hay una cuestión de victimizarse de que no de que no te digan negro eso lo vas a escuchar mucho no sé si lo escuchaste alguna vez pero acá en Argentina se escucha mucho eso y en Europa también digamos donde hay mucho movimiento feminista y demás de que no sé si no me digan negro no me digan acá no me digan esto bonito claro qué pasa que obviamente no es lo mismo que la palabra negro vaya acompañada de un insulto que te digan negro a reconocerse negro todos tenemos un nombre todos tenemos un nombre con el cual nos identificamos pero somos negros y esa es nuestra principal identidad para reconocer y para defender lo que somos nosotros ¿no? negro afrodescendiente afrocubano afroesto todos somos negros estemos donde estemos todos somos negros y vos vas a educar a tu hijo o le vas a enseñar a tus alumnos desde la docencia pero a partir de tu de tu autoestima vos le vas a enseñar a esos niños a cómo tienen que desenvolverse o enfrentar en la vida yo no te digo que si a ese niño lo insultan el niño ponga la otra mejilla pero no que si le dicen que si que si le dicen ay vos sos negro vos sos ay que si soy negro soy negro y cuál es la molestia de que yo sea negro porque cuando al niño y te digo por experiencia propia te doy un ejemplo a mí me pasó ¿no? a mí me planchaban el pelo para que no me hicieran burlas pero entonces yo era chica y no sabía de esto ¿no? pero cuando vos le ayudas a tu hijo o a tu alumno a reafirmar esa negritud desde tu punto pedagógico y de autoestima el niño no se va a ofender ni va a sentir vergüenza por ser negro ni tampoco va a querer plancharse el pelo para poder integrarse a sus compañeritos blancos todo parte todo parte desde la autoestima y el reconocimiento de sentirse y ser negro no victimizándose sino con una actitud de enfrentar eso y decir sí soy negro ¿y qué es lo que te molesta? soy negro mi pelo es así mi color de piel es así más claro más negro pero soy negro eso hace después que ese niño que va siendo adolescente y después adulto no trate de de diluirse de 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 querer integrarse y ser aceptado y termine siendo un negro europeizado como los tenemos muchos entonces esto es yo personalmente pienso esto a partir del autoestima en este caso de la madre o de la familia y de la y de que en el seno familiar se reivindique esa cultura esa negritud y no se trate de esconder para que no sufra y enseñarle al niño que en todos los órdenes de la vida cuando él salga a la calle se va a encontrar con muchas cosas de las cuales no siempre su familia va a estar para protegerlo no siempre su madre va a estar ahí como escudo y tampoco no siempre toda la vida se va a tener que victimizar sino salir al frente y reconocerse para poder luchar contra eso que desde ahí empieza el racismo y la discriminación de lo cual después ya no se puede frenar así que yo creo que más que nada en una comunidad como la que están ustedes en un país como el que están ustedes en el que digamos la mayoría son negros yo creo que no tendría que haber ningún tipo de este problema el autorreconocimiento aquí la mayoría no son negros no hemos dado a eso mi chiquito nada que ver cintia no se reconoce a los pueblos originarios menos a nosotros cintia yo soy negra tenemos colochitos a mí me encanta la negritud y yo siempre cuando me dicen que me aplanche el pelo les digo que no que esto es de mi negritud y que no me lo voy a quitar genes africanos sí esa era una de las cosas que quería comentar en realidad cuatro cosas hace rato iba a decir lo del fútbol pero usted ya lo comentó porque es curioso que la gente cree que en Argentina no hay negros porque como el equipo de fútbol es tan famoso y todo el mundo ve el fútbol argentino más que son campeones y ahí no hay gente negra entonces usted ve el equipo de aquí de Costa Rica y un montón son negros pero en el equipo de Argentina no entonces hay como la idea de que ahí no hay no hay gente negra ¿verdad? primero eso de lo que estaba comentando Leticia me parece fundamental eso que acaba de decir que lo de la autoestima y no la victimización es fundamental y yo siento que eso tiene que entenderlo también otros tipos de causas como la causa feminista porque a veces mucho el feminismo es victimización también y yo siento que ese no es el camino tenemos que partir también de la lucha de las mujeres desde la autoestima ¿verdad? y desde el amor propio como mujeres o sea si soy mujer y vivenciar esa feminidad desde la autoestima y no desde la victimización me parece un aporte bastante importante y algo que siempre he pensado otra cosa es que yo siempre he pensado que Michael Jackson era racista ¿verdad? y que él se convirtió en una persona blanca yo veía como las masas las masas negras ¿verdad? lo aplaudían y lo amaban pero yo decía en el fondo a mí me parece que él es racista ¿verdad? aunque él decía que era una cuestión de la piel no sé si es cierto pero digamos se alació el pelo se operó la nariz se la hizo fina como que siempre rechazó su negritud y se convirtió en una cosa además bastante desagradable pero en el fondo me parece que era racista ¿verdad? ha sido que se auto-rechazaba y el cuarto punto quería comentarles que mi trabajo que estoy haciendo para el curso es sobre la los estereotipos de belleza y la negritud también ¿verdad? la discriminación y justamente ayer que se hizo el concurso de Miss Costa Rica aquí pasaron un corto ahí donde entrevistan a todas las candidatas y una chica que se llama creo que el Amber o Amber o algo así no recuerdo el nombre es una chica negra y la forzaron a lasearse el pelo dice que para ser más bonita ¿verdad? y participar en este concurso de Miss Costa Rica es horroroso ¿verdad? pero además cuando cuando le hacen la entrevista en la toma le están estirando los colochos y ella tenía una cara triste y ella dijo me hubiera gustado conservar mi afro es parte de mi cultura ¿verdad? pero en el concurso este le alasearon el pelo me parece una cosa por demás violenta ¿verdad? este y racista y ahí está el video yo se lo mandé profesora porque quería añadirlo al trabajo que le mandé este eso sucedió ayer imagínense ustedes muchas gracias Leticia por todo su aporte no por favor muchas gracias a ustedes y por comentar esto justamente el estereotipo de belleza tiene que ver esto con también con Michael Jackson que usted decía que más allá de Michael Jackson de su historia de vida que fue también muy dolorosa fue una manera de de la de la industria musical al igual que lo hace la industria del espectáculo en general musical actores deportistas mostrar el estereotipo que es el que es lo que nos lo que nos vende Hollywood ¿no? el estereotipo de la negra que no sabemos si es negra porque tiene el pelo lacio pero parece blanca pero no es blanca porque tiene rasgos de negro pero no sabemos qué es lo que es al final entonces ese mensaje como usted bien lo ha dicho ese mensaje que va ese mensaje que va al inconsciente y que y que trata de 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 confundir de confundir muchas veces en este caso nuestra identidad hace que después más allá de que a muchos negros les gusta plancharse el pelo por muchas cuestiones y no o sea y no se consideran digamos estereotipados pero o no lo son pero larga ese mensaje de seamos negros pero no tanto seamos negros pero nos parezcamos un poquito más a los blancos para caer mejor para que a ver si nos quieren más nos aceptan más y yo que esta chica por ejemplo que yo qué es lo que hubiera hecho si ella se sentía triste yo hubiese salido del concurso si es realmente lo que si yo me sentía triste y yo realmente siento que es mi cultura yo me levanto y me voy cuando veo la peluquera con el con la planchita yo le digo mira hasta aquí llego me voy del concurso no me interesa pero también está eso ¿no? es mucha plata es mucha plata la que se le paga quizás a ella le hacía falta y quizás no le quedó otra se sometió a fin de cuentas se sometió hoy hoy el estereotipo que nos que nos que nos venden del negro o de la negra por ejemplo es Beyoncé que sí que que Beyoncé está un poco blanqueada ya se sabe se tiñe de rubio eh es Rihanna con sus ojos verdes que nunca los tuvo pero los tiene y está un poquito más blanca que cuando empezó con el primer disco ¿no? para la que lo sigue por ahí se da cuenta y se plancha su pelo porque su pelo es mota y y tenemos muchos estereotipos que nos dicen sean negras pero no tanto y después la 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 sexualización ¿no? de del del que sí que porque el las negras como no sé cómo se dice allá que si tenemos más pompa menos pompa el negro es más dotado menos dotado o sea toda esa esa ese 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 combo de 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 estereotipos del negro que es el negro de Hollywood que no es el negro del barrio si bien las negras son hermosas en todas partes del mundo pero terminan todas queriendo ser Rihanna queriendo ser Beyoncé queriendo ser eh eh nadie quiere quizás nadie quiere terminar o ser como no sé como como Nina Simone ese no es el estereotipo porque aparte ella cantaba cosas que al 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 estereotipo al sistema no le gustaban entonces esa esa ese estereotipo de belleza es justamente el estereotipo que no hay que seguir que nos dicen sean negros pero no tanto y sí hay que escuchar lo que decía lo que decía Malcon X lo negro es bello nosotros somos bellos con nuestro pelo con nuestro color con nuestra nariz con nuestros dientes somos así y no queremos integrarnos todo eso hace que inconscientemente el negro que lo ve o el joven negro que está viendo que hoy está muy metido con internet y todo y toda esta tecnología al no ser aceptado por la sociedad porque nunca va a ser aceptado por una sociedad blanca quiere integrarse y actuar y hacer lo mismo que hace el blanco y caerle bien al blanco y ahí entramos también en esto que decíamos y que recalcaba que señalaba el compañero recién creo que Luis de que por qué es tan notable y tan y se nota tan tan explotado esto de el racismo en Argentina es por eso es porque cuando vos te quieres integrar perdés tu identidad y eso pasa con lo que usted dice justamente de esta belleza afro que nos quieren vender o que o hacen la película de los panteras negras y nos ponen las panteras negras que es un anime que han hecho no es el de las panteras negras que conocemos no es cierto del partido de las panteras negras sino una suerte de anime donde donde tenés negros espectaculares negras espectaculares que nunca te van a buscar alguien de una tribu y te lo van a poner porque no es vendible entonces hasta eso mismo nos tenemos que dar cuenta y tanto en el movimiento feminista también y afro feminista también de tener en cuenta eh nuestras nuestras mujeres de la lucha de base que no eran ni Shiana ni Beyoncé porque no dan el target no dan no dan al al no son cool entonces no se las visibiliza siempre se visibiliza lo que lo que vende pero no es ideológicamente eh lo nuestro responde 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 a algo establecido ya por el eurocentrismo o por Hollywood pero no es lo nuestro sobre eso es mi trabajo sobre la la el cuerpo la belleza los heterotipos y esas cosas muy triste en Colombia por ejemplo hay mujeres que trabajan y justamente en en la parte también de San Basilio donde está tal de donde era Bencos Biojos el palenque de San Basilio y se trabaja justamente mujeres que trabajan con las mujeres de los barrios enseñándole a peinar a peinar su pelo a que no se lo alicen y a que y a que se quieran a a levantar la autoestima de la mujer negra negra en Colombia y de eso se dedica este grupo de mujeres eh porque cada peinado también tiene su tiene su historia ¿no? su identificación su 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 significado y eso está muy bueno porque eso mantiene también nuestra nuestra cultura ¿vale? Este ya es que quería hacer una bueno como dos preguntas sobre el mismo tema desde una perspectiva más de género en cuanto a las estructuras digamos de la comunidad afro si hay digamos estructuras marcadas este digamos con una mirada más patriarcal y si además este se puede considerar que las mujeres afro este por razón de su género tengan más dificultades o puedan haber este sufrido más opresión hacia afuera digamos de la comunidad afro por el hecho de ser mujer dentro de la sí Valeria dentro de la dentro de la comunidad afro nosotros en el panafricanismo ahí no hay patriarcado porque si no fuera por el panafricanismo si no fuera por las mujeres no existiría el panafricanismo y eso te lo dice cualquier panafricanista hombre fueron las mujeres panafricanistas africanas sacadas del continente africano llevadas del continente hacia Europa y dispersas en todo el mundo quienes iniciaron el quilombo las mujeres y marronas o sea que de ahí desde el panafricanismo descartado totalmente este tema este tema del patriarcado porque si no fuera por esas mujeres nosotros no estaríamos acá luchando y no hubieran existido tantas luchas y tampoco existiría la lucha hoy contemporánea de lo que es el feminismo y el afrofeminismo y la segunda pregunta que vos haces es sí sí porque en realidad tanto por ser negra como conversábamos recién con la otra compañera por la sexualización ¿no? de la de la raza la 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 imagen sexual de símbolo sexual de la mujer africana y sí te puedo decir que le cuesta conseguir trabajo le cuesta estar digamos mantener un trabajo pero por ese hecho de la sexualización de que aquí te doy un ejemplo de Argentina aquí en Argentina es tremendo es como una la mujer negra aquí en Argentina es algo exótico algo que lo ves en la tele y de repente lo tenés ahí y lo tenés que atacar lo tenés que no ese mucho es mucho del pensamiento del hombre en este caso argentino que piensa así sobre la mujer por eso sobre la mujer negra por eso cuesta sí sí les cuesta a las mujeres a la mujer negra conseguir un trabajo mira me estoy acordando una anécdota fíjate vos cómo será no el estábamos con mi hija sentadas en una confitería tomando algo en un día al mediodía pasa una hermana negra que es de Guinea pasa por la puerta de la confitería y de repente pega un grito y dice me tocaron la cola y era el mozo que iba saliendo que era de la misma confitería donde estábamos nosotros que iba saliendo de la confitería a atender la gente y ella pasó y la tocó o sea te das una idea de cómo el tipo no lo hace con otra mujer de acá lo hizo con ella porque se cree que como ella es negra y es de afuera y acá no va a tener protección entonces puedo hacer lo que yo quiera y eso eso pasa muy seguido tanto acá en San Juan como o sea en Argentina pasa muy seguido pasa muy seguido pero por un tema también de eso de la sexualización y de la falta del respeto que hay hacia la mujer negra cuando va a pedir un trabajo más allá de que por ahí algunas de nuestras hermanas no tengan otra opción que han salido de sus países han caído en Argentina y lamentablemente o han caído en la prostitución o han venido con gente que las ha traído para prostituirse porque no les quedaba otra en Cuba pasa lo mismo y o sea pero hay una falta de respeto por eso le cuesta más a la mujer negra conseguir un trabajo perdón es interesante porque se replica un poco lo que habla Ángela de Davis sobre cuando estábamos en la esclavitud de las personas afrodescendientes había como una especie hay como una especie de análisis de parte de ellas sobre el matriarcado que existía en ese momento y como la estructura dentro de la comunidad negra no era no se veía tan fortalecida digamos a nivel con el sistema patriarcal como digamos en las personas blancas entonces como se replica verdad actualmente también en las vivencias de ustedes ese mismo digamos como esa misma igualdad con sus iguales que igual digamos las mujeres siguen saliendo digamos de la comunidad a llevar este siglo de los efectos del sistema patriarcal de los blancos de una manera digamos más este profunda y cruel pero dentro de la comunidad no entonces a mí me parece eso demasiado como como interesante y a la vez como admirable de la mujer negra este y siento que siempre he sentido que el feminismo negro nos enseña tanto este a los demás feminismos que me parece muy interesante rescatar muchas gracias por el tiempo y por la respuesta no por favor ok bueno ya en en Argentina son las 11 verdad y ya ya la compas la compas si van a ser las si van a ser las 12 no por favor no hay problema no hay problema no tengo problema está increíble está interesantísimo tengo que decir que Leticia no es Argentina tenemos dos horas de conversación y no nos ha ofrecido un matecito no es Argentina cierto es que no no es que si no me van a retomar así como está tomando mate mientras está hablando no puede ser entonces yo dejé el mate aquí si no no le ofrecí un mate no nos ofreciste hoy 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 el mate en Argentina es un lujo porque así como hablábamos recién de la de la parte económica hoy es un lujo porque hoy hoy la hierba está carísima así que tomar hoy un mate en Argentina es millonario es darse un gusto pero es como que un Mercedes Benz una cosa pues Leticia hay mucho nos vas a nos has dado mucho más para reflexionar y para analizar de todo corazón te agradezco porque Leticia es una niñera y estuvo trabajando unas que otros seis horas antes de de venir a compartir con nosotros pero ha sido muy rico te lo agradecemos muchísimo y como todas las demás ya sos una hermana nuestra para para otros referentes yo solo quería decir sobre cuando la compañera que ya se tuvo que ir sobre el racismo de Michael Jackson es que recuerden que el machismo es una un constructo social y es algo sistemático los somos nosotros los indígenas y todas las otras personas que no estamos dentro de la hegemonía somos podemos ser prejuiciosos y todo pero no racistas porque el racismo es un sistema y nos y y va con el poder y nosotros no tenemos el poder así que lo que yo creo que le pasa lo que le pasó al pobre Michael Jackson y él como representante de muchos más es esa internalización del racismo porque no es fácil no es fácil somos valientes los los que podemos pararnos todos los días y afirmar esa negritud pero no es fácil dentro de una sociedad que desde que tú eres un niño o una niña te están diciendo que tú eres inferior así que para salvarse ellos a veces tienen que hacer bueno te unes o te mueres si no tienen un apoyo familiar o como ya dijo Leticia si no conocemos de nuestra historia aunque sea un poquito pues se hace difícil así que la compañera bueno yo no yo no ni me di cuenta que lo que estaba pasando en Costa Rica sobre eso de Miss Costa Rica yo no sigo estas cosas so la dos cosas que yo puedo comentar de eso primero que las las personas afro en Costa Rica en el presente nos metemos a estos espacios porque sentimos que somos costarricenses y tenemos el derecho de meternos en cualquier espacio pero la otra cosa también cuando dicen que ella se siente triste que tal vez le faltó un poco como dice Leticia un poco más de identidad afro pero como ya se comentó a lo mejor no sabe cuál es el objetivo personal de ella ¿right? porque conocemos que esos espacios reconociendo que nuestras sociedades siguen siendo machistas bueno machistas también pero racistas pues el el prototipo de belleza siempre va a ser el del grupo hegemónico ¿right? así que nuestras mujeres que se meten en esos espacios pues las van a blanquear lo más que puedan ¿right? y y y claro van por ese proceso emocional porque a lo mejor también le dicen a la familia a lo mejor la abuelita le dijo no dejen que te toquen el pelo porque sabemos que eso es lo que más nos diferencia de nosotros grupos ¿right? porque podemos tener la cara bien clarita pero el pelo los tambores de África suenan ahí en el pelo ¿right? so es muy complejo es muy muy complejo esta situación so so hay que entender a estas personas porque racismo no es fácil y y es un racismo que es que nuestros ancestros han estado sufriendo y sus descendientes hasta el día de hoy con todas las reivindicaciones y todos los discursos y todas las cosas seguimos sufriendo pero no es fácil no es fácil yo llevo mi pelo lo natural es político o sea yo lo llevo así es una posición que yo llevo ¿right? pero no todo el mundo es así no todo el mundo es así y además hay personas que hay que comer al menos yo yo me meto yo estoy en espacios donde lo puedo llevar también ¿me entiende? pero hay gente que no lo puede llevar y necesitan comer así que el mismo sistema nos hace vernos como nos victimiza no somos víctimas pero nos victimiza y a veces nos hace ver como si nosotros fuéramos los culpables de las decisiones que tomamos pero es la misma el mismo sistema que nos fuerza a tomar ciertas decisiones por sobrevivencia no quiero hablar más porque ya hemos hablado yo quería agregar algo justamente con respecto a esto a la victimización porque hoy lo que vemos hoy por lo que luchamos quizás por decir así luchamos estamos ahí desde el movimiento panafricanista es contra esta batalla cultural y esta batalla cultural incluye justamente lo que dice la profesora la victimización de la persona negra y de ahí creer que con la victimización al igual que lo hacen con el feminismo y con el LGTB desde la victimización iniciar una lucha y reclamar por nuestros derechos cosa que es totalmente erróneo porque desde esa victimización lo único que logramos es la compasión y la dádiva y no logramos un pensamiento una línea ideológica que es justamente lo que esta victimización hace separar en nuestras cabezas hace que se divida y optemos por la opción más fácil y por la y por la más rápida ¿no? que todo esto es un conjunto de cosas ¿no? y todo va encadenado el discurso el discurso de victimización luego sale la política pública luego sale esta ley luego sale esta otra y en este caso la comunidad negra cree que así mucha de la comunidad negra piensa que así se resuelven los problemas del racismo el problema del racismo se resuelve con nuestra autodeterminación como lo decía Marcos Garvey y nuestro reconocimiento del ser negros pero nuestra autodeterminación nuestra autonomía con eso nosotros empezamos a combatir el racismo hay miles de leyes quizá ustedes se meten a derechos humanos ven la ONU ven hay miles de leyes hay miles de propuestas de cosas pero como es poder y nosotros el poder no lo tenemos económico la única manera de combatir ese racismo es con nuestra autonomía y autodeterminación como lo hizo Marco Garvey por eso fue eliminado como lo decía Malcon X por eso fue eliminado como lo hacían los Panteras Negras por eso fueron destruidos ¿no? porque cuando el negro tenga la autodeterminación y el autosustento les puedo asegurar que vamos a empezar a romper esa barrera del racismo porque no vamos a tener que pedirle nada al neocolonialismo al Estado al blanco al nada tomen el ejemplo de los chinos el ejemplo de los chinos el ejemplo de los judíos están en todo el mundo siguen siendo chinos siguen siendo judíos siguen conservando su cultura siguen en Alaska y siguen teniendo su poder económico es eso lo que tiene que lograr la comunidad negra lo que tenemos que lograr nuestro nuestro autosustento y como lo decía Marcos Garvey nuestra autodeterminación sin el caer en el victimismo que eso es puramente el discurso progre el victimismo no nos victimicemos porque de esa manera no iniciamos ninguna lucha de esa manera nos dispersan lo que nosotros tenemos que hacer es unirnos unirnos en ideas unirnos en sentimientos unirnos para la lucha de esa manera vamos a ser fuerte y vamos a conseguir el propósito juro 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 buenas noches colegas nos vemos buenas noches muchas gracias que descanse muchas gracias que descanse saludos gracias Leticia gracias a todos ustedes gracias a vos